... Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Con esta detención se ha desarticulado un importante punto de venta de abastecimiento de drogas sintéticas que distribuía este tipo de sustancias en la ciudad de Alicante. De los dos detenidos, un varón y una mujer de 53 y 48 años de edad respectivamente, ambos de nacionalidad española, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Alicante, que ha decretado el ingreso en prisión de los dos arrestados.